de la semana laboral. Tiene un clima impredecible, así que muchas veces de varios sectores sale también un sol canicular que hay que también cuidarse y usar protector solar. En cuanto a Guayaquil, a esta hora tiene 21 grados centígrados. La máxima llegará a los 29 grados y allí tendrán cielos totalmente nublados. Y en cuanto a Cuenca, a esta hora 6 grados centígrados, una sensación térmica de apenas 4 grados. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados y también se pronostican lluvias durante todo el día. Hay que tomarlo en cuenta, salir con energía desde la casa temprano para evitar también el tráfico del viernes y ponerle mucha buena actitud para que tengan una excelente jornada. Nosotros iniciamos con el desarrollo informativo. Tardaron más de 10 horas en proceder con el levantamiento del cadáver de un hombre al pie de un centro médico del IES en el norte de Guayaquil. Sus restos ya fueron retirados del laboratorio forense por familiares. Se investiga un posible accidente de tránsito dentro del trabajo como la causa del deceso, según el reporte pericial. Al mediodía de este miércoles, el cadáver de don Vicente Lagos, de 63 años, permanecía en estas condiciones. Al pie de un centro médico del IES en la ciudadela Marta de Roldós, norte de Guayaquil. A las 10 y media de la noche llegó el carro de criminalística. Sin embargo, sus familiares tuvieron que esperar aún más para que se realice el levantamiento del cadáver. Hicieron un reportaje. Ahí llegó el carro, no más el carro para poderse llevar al cadáver. Pero tenemos que esperar a las personas que hacían el levantamiento del cadáver. Y todo eso sucedió a las 2 de la mañana. En total, con los trámites, su familia terminó a las 4 de la madrugada. Y el cuerpo fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Ahí estaba su abogado, quien explica que la primera versión de la causa de la muerte fue que se había caído en su trabajo. Laboraba en una cantera de la vía Adaule, maniobrando maquinaria pesada. El informe pericial del médico legista hoy arroja otros resultados. Es un traumatismo que tiene y se presume que es un accidente de tránsito dentro de las mismas instalaciones del trabajo. O sea, estaríamos enfrente de un delito que todavía no sabemos si es doloso o culposo. En este caso, todo fue complejo. Desde la notificación del hecho, se buscó ayuda médica. Sin embargo, indican que no quisieron recibirlo. Primero en el hospital universitario, indicando que supuestamente ellos solamente reciben a mujeres embarazadas. No le dieron los primeros auxilios a la persona. Posteriormente, en el dispensario norte del IES, que queda en la Marta de Rol 2, tampoco lo quisieron ingresar al señor. Y él fallece en la parte exterior del hospital. En esa casa de salud, indican que se le hizo el triaje, constatando su deceso. Por lo que siguieron el protocolo, llamando al ECU 911 para solicitar el levantamiento del cadáver bajo custodia policial. Ya que se podría haber tratado de una muerte violenta. De ahí la tardanza de más de 10 horas, hasta que llegue el equipo forense. Me dice que hay un solo carro de medicina legal y que estaba en una parte del sur. Después nos dijeron que estaba en Pozora. ¿Por qué tanta negligencia? Intentamos obtener la versión policial de por qué solo funcionaba un carro de criminalística. Pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. En menos de 24 horas, otro asesinato se registró en la ciudad de Machala. Criminales acabaron con la vida de un ciudadano, quien era hijo de un exconcejal de la ciudad. A quien le quitaron la vida del mismo modo en el año 2011. Un nuevo crimen al estilo sicariato se registró en el cantón Machala. Esta vez la víctima fue Víctor Manuel Cabanilla Cabrera, ciudadano de 34 años, quien fue abordado por dos sujetos en esta esquina del barrio Los Brejeles, al norte de la ciudad. Dice que el ciudadano ha estado caminando y dos personas en una motocicleta le dan alcance y proceden a perseguirle. El ciudadano trata de huir de los agresores y no lo logra. Según testigos, Víctor luchó con uno de los gatilleros para salvar su vida, pero fue reducido a la fuerza y disparado en repetidas ocasiones. El personal de criminalística recogió varios casquillos de bala en el lugar. Recuperamos seis indicios balísticos de impactos de bala. Se puede observar alrededor de tres o cuatro en el puerto. Se conoció que el oxiso es hijo del exconsejal Manuel Cabanilla, quien también murió a manos de sicarios, hecho registrado en el año 2011. Revisado en el sistema judicial, el fallecido registra una detención. Tenemos antecedentes, el señor ha tenido antecedentes por roba. Esta es la segunda muerte violenta que se registra en menos de 24 horas en la capital bananera del mundo, quien a la fecha ya suma 102 asesinatos bajo la misma modalidad. La policía ya tiene plenamente identificado a la pareja de la mujer de nacionalidad peruana que fue encontrada a muerte en el interior de una maleta. Este ciudadano sería el principal sospechoso de la muerte de la fémina. La policía, acantonada en Santa Elena, avanza con las investigaciones en el caso de la ciudadana peruana que fue abandonada en el interior de una maleta. Este caso, que ha conmocionado a toda la población, ocurrió en un hotel en el balneario de Montañita. De acuerdo con la información que se conoce, se ha logrado identificar a la pareja de la víctima, quien sería el principal sospechoso de la muerte de Sandra Villena Manrique, de 32 años. Se tiene hasta ahora los avances, ya identificaba la persona que se le acompañaba a la víctima, la misma que responde a los nombres de Vicente, Michael, Palomino, Rosales. De igual forma de nacionalidad peruana, que es justamente la persona que aparece en los videos y es quien acompañaba a la víctima durante sus actividades de turismo en la comuna Montañita. Según el informe forense, la causa de la muerte fue por asfixia. De acuerdo al protocolo de autopsia que se ha efectuado, pues una de las causas para la muerte de esta persona es justamente asfixia por ahorcadura con fractura de tráquea. Se han hecho las alertas pertinentes a efectos de que en cada uno de los puntos de control establecidos, sobre todo control migratorio, se pueda visualizar la alerta de esta persona en el caso de que quiera abandonar el país, lo que aumenta por los pasos legales. Hasta el momento, los restos de la joven extranjera permanecen en la unidad de patología forense a la espera de la llegada de los familiares. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y en Quevedo, una familia fue secuestrada por sujetos que le robaron su vehículo. Afortunadamente, horas después fueron liberados. En otro caso, una mujer murió por una bala perdida en una balacera. No también tengo nada el ataque que recibieron esta persona. En la puerta, los proyectiles dejaron su huella. Así lo mostraron los deudos de Isabel Montiel, de 57 años. Recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba conversando con vecinos en una cancha. Otra mujer de 39 años y un hombre se encuentran heridos. El hecho ocurrió en el sector Divino Niño, en Quevedo. Según los presentes, de un auto y una camioneta se bajaron los tiradores. Te dimos cuenta que eran balas porque salían balas de todos lados. Y él decía, coge, 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 coge. Y mi nieta está así, la bala pega frente a la columna. Y mi nieta sale corriendo al cuarto en esta mano con mi esposa. Y lo hicimos tirarlos al piso. Y ahí, mientras las balas iban, balas venían, balas iban. Y cuando acá escuchaban el tiroteo, escuchaban que me estaban acá mi mami, mi mami, mi mami. En otro caso, también en Quevedo, en un video, quedó captado el momento en que antisociales con su auto interceptan a una familia. Los obligan a bajar de su vehículo. Y aunque un joven trata de ponerse a buen recaudo, lo atrapan por el brazo y lo llevan hasta el carro. Según la policía, es una modalidad empleada para el robo de vehículos. Han tomado como práctica delictual llevarse a los conductores o dueños de los vehículos y dejarlos abandonados en unos sectores alejados del lugar donde fueron objeto del robo. Según la institución policial, este tipo de robos está en aumento, al igual que los robos extorsivos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Una maestra fue herida con un arma blanca por uno de sus alumnos dentro de un colegio ubicado en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. En otro caso, armas de fuego fueron halladas en las maletas de tres estudiantes de un plantel educativo ubicado en el Guasmo. Érase una vez en la zona ocho, hace mucho, mucho tiempo, existía un programa que se denominaba Colegio Seguro, a través del cual la Policía Nacional tenía acceso a las unidades educativas, con el fin de revisar las mochilas de los estudiantes y así evitar que ellos porten objetos prohibidos. Tras varios años se descartó este sistema. Sin embargo, el actual gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, en agosto de este año habló de reinstalarlo, pero no se aplicó. Y ahora se suscitan hechos como estos. Profesoras de un colegio ubicado en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, escucharon el rumor entre sus alumnos de que alguien estaba armado. Solicitaron ayuda a la Policía Nacional y así ingresaron a aislar a estos tres estudiantes de noveno año de educación básica, que tenían las armas de fuego en sus maletas. La novedad asustó a los padres de familia de los otros estudiantes, que acudieron inmediatamente a sacar a sus hijos. Ayer llegaron las policías, directamente los policías que se llevaron a los niños, porque decían que encontraron armamento. Encontraron las armas, encontraron drogas, encontraron granadas, y aparte las balaceras que hubo ayer. Yo a mis hijos las vine a retirar. Yo no los voy a mandar, así como muchos padres. Los presuntamente implicados fueron llevados a la Unidad Judicial Florida Norte, donde esperan la audiencia de calificación de flagrancia. El representante del Ministerio de Educación evitó dar mayor información del caso. Gracias a la intervención del DSE y ha actuado de acuerdo a las rutas. Otro hecho insólito ocurrió en un centro de estudio situado en el sector Ciudad de Dios, en el distrito Nueva Prosperina, donde un estudiante de 15 años hirió con un cuchillo a su profesora. Ella habría intentado quitarle el arma cortopunzante. Es en un brazo, aparentemente, el corte que tiene, que no representa la gravedad del caso, pero sí es una preocupación de lo que está pasando con los estudiantes en torno a las aulas, y especialmente a los centros educativos. La Policía Nacional está activada con DINAPEN, especialmente con las autoridades de las escuelas, para tomar los colectivos necesarios. Este menor también está en la Fiscalía de la Florida, esperando su audiencia, informó Maite Morán. Y además hallaron un taco de DINAPEN en los exteriores de una escuela en el sur de Guayaquil. Este hecho alertó a los moradores del lugar, sobre todo a los padres de familia. El artefacto fue detonado de forma controlada por unidades especiales. Hubo desesperación, temor, angustia. Y es que el hallazgo de un taco de DINAPEN alertó a los habitantes del sur de Guayaquil. Esto en la Floresta 3, específicamente en la parte posterior de una escuela. Fue localizado el explosivo. Inmediatamente elementos del grupo de intervención y rescate actuaron rápidamente. Detonaron el artefacto. Los padres de familia, asustados, querían retirar a sus pequeños lo antes posible. Un taco de DINAPEN, amaneció y nosotros entramos al campamento y amaneció eso ahí. La han dejado y antes que los señores que vienen a trabajar, que están trabajando aquí en el municipio, ellos se han dado cuenta y han puesto cinta para que nadie se acerque ahí. De ahí que tratan de determinar lo que en la zona ocurrió. Buscan pistas, los detalles, para poder identificar a quién o quiénes habrían colocado la DINAPEN en el lugar. Bueno, que haya un poquito más el control, que vigilen, que haya un control primeramente en las escuelas, escuelas y colegios, porque esto no es decir que es recién y tan solo en esta escuela, sino en la mayoría de las escuelas. Hay personas explosivas quienes acudieron al lugar y justamente verificaron que se trataba de un taco de DINAPENITA y de la misma forma con los protocolos que esta unidad tiene y previo conocimiento del fiscal de turno se realizó una detonación controlada. La policía ya está tras los pasos de los sospechosos que llevaron a cabo esta acción. Por medio de cámaras de seguridad le siguen la pista. Ya viene el papel que va a jugar el servicio investigativo. Entonces ellos serán los encargados de hacer el respectivo levantamiento de cámaras. A lo mejor si es necesario hacer una ruta técnica para establecer los posibles responsables de quienes hayan dejado este artefacto. Informó Julio César Saúl. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Esto es TVC a primera hora, amigos. Gracias por su sintonía. Ha llegado por fin ya también el viernes que para muchos dicen es del mejor día de la semana. Hoy es 28 de octubre y nosotros tenemos mucha información para compartir junto a ustedes. Continuamos con el desarrollo informativo. Una ciudadana fue asaltada por sacapintas. Los delincuentes se llevaron 700 dólares que la víctima habría sacado de un cajero al norte de Quito. Los pillos usaron un arma no letal. La astucia de los delincuentes no deja de sorprender. Por eso usted tenga mucho cuidado. Norte de Quito. Avenida Amazonas y Villalengua. Una mujer fue víctima de los ladrones. Se acercó a un cajero a sacar dinero. Y cuando de pronto en moto asomaron los pillos. La señora salía estaba haciendo un retiro de 700 dólares en el cajero. Fue observada. Estas personas ya le marcaron como objetivo. Y al momento que hubo el forcejeo, activaron con esta arma no letal y recibió un impacto a la altura del estómago. La víctima quedó tendida en el piso. Por suerte no la mataron. Ese no era el objetivo. La trasladaron a una casa de salud donde se recupera de la herida y del susto. Es una herida superficial. No penetra, pero sí causa un trauma. Desde la Policía Nacional muestran su preocupación por el uso de este armamento que cada vez es más frecuente. Tenemos el ingreso de armas, pero armas no letales. Estas armas no letales están siendo ingresadas por la frontera norte, por Colombia, con un valor aproximado de 200 a 250 dólares. El general Víctor Herrera, comandante de la zona 9, explica que se está haciendo una mesa técnica de trabajo con fuerzas armadas, con fiscalía, para direccionar los operativos. Y que cuando se detenga a quienes porten este tipo de armamento, estas personas se queden detenidas. Porque no podemos esperar que se genere más percepción de inseguridad, que haya más personas con este tipo de incidentes. Pero como el arma es no letal y la herida es superficial, lastimosamente no se quedan detenidos. A los ladrones que se fueron con rumbo desconocido los están buscando. La policía recuerda que si usted va a sacar dinero, por favor haga uso del traslado de valores y evite situaciones como estas. Evite que se lleven su plata. Informo Marilín Jaramillo. Bueno amigos, ahora les contamos. Los trabajos de inteligencia de la Policía Nacional lograron desarticular una organización delictiva que se dedicaba a la extorsión, microtráfico y sicariato. Esto en la provincia de Los Ríos. Veinte ciudadanos que presuntamente pertenecían a esta agrupación fueron detenidos. El grupo integrado por hombres y mujeres tenía toda una organización interna muy bien estructurada. Los mismos que presuntamente estarían involucrados en la participación de delitos como sicariato, extorsiones, robo a unidades de transporte, tráfico de sustancias ilícitas, entre otras actividades al margen de la ley. Específicamente con el delito tipo vacuna que se realizaba a transportistas y a locales comerciales en la provincia de Los Ríos. Es decir, es un grupo organizado que tenía diferentes subgrupos especializados en algunos delitos. Los trabajos de inteligencia de la UIA permitieron allanar 25 inmuebles en los sectores de Buena Fe y Quevedo en la provincia de Los Ríos y desmantelar dicha organización en todos sus niveles. Nuestras unidades especiales trabajan con la desintegración total de las unidades. No son mandos medios, son estructuras completas donde existe un liderazgo, un financiamiento. Los 20 detenidos son de nacionalidad ecuatoriana. 11 de estos cuentan con antecedentes delictivos. Entre las evidencias, los uniformados lograron decomisar armas de fuego con sus respectivas municiones, teléfonos móviles, dinero en efectivo, cuatro motocicletas, un vehículo y sustancias sujetas a fiscalización. Como operativo de varios meses de trabajo, la unidad ha operado en Guayaquil, ha operado hoy en Los Ríos, operó en Quito el día de hoy también y operó la semana pasada en Quito con otra organización. Un golpe importante que la Policía Nacional da en su lucha contra el crimen organizado, que en lo que va del año la Unidad Nacional de Investigaciones Antidelincuencial ha detenido a 18.752 sospechosos, desarticulado 810 bandas y decomisado más de 3.000 armas de fuego en todo el país. Informó Mauricio Sánchez. Son las seis de la mañana con tres minutos. Cuatro personas fueron detenidas, acusadas de participar en el robo de dos lingotes de oro y varios cheques con altas cantidades de dinero, esto en el norte de Guayaquil. La víctima es un empresario extranjero. Entre las evidencias se encontró cheques por cantidades muy altas, desde 25.000 hasta medio millón de dólares. Es parte del botín que lograron robar a un ciudadano extranjero que mantiene negocios en Guayaquil. El robo se produjo el miércoles 26 de octubre en un tramo de la avenida de las Américas del puerto principal. Utilizando un auto con fachada falsa, se acercaron hasta su víctima. El empresario y un acompañante lograron escapar, pero en el interior del vehículo solo quedó uno de los custodios. Una persona de nacionalidad hindú, el cual se trasladaba con custodia, trasladando dos lingotes de oro y varias pertenencias. Tenemos en cheques más o menos un millón y medio de dólares, y los lingotes de oro, según la versión del empresario, tienen un valor comercial de 500.000 dólares. Aparentemente, ya habían iniciado el proceso para transformar la materia con máquina caliente. Pero el encargado de esa tarea logró escapar con los lingotes al notar la presencia de los uniformados. Está trasladándose hasta el sector del Guasmo, donde se realizan dos allanamientos, dos domicilios, en los cuales podemos verificar la presencia de una de las personas aprendidas. De igual forma, en el otro domicilio encontramos un arma de fuego y las pertenencias sustraídas anteriormente en el robo que se realizó. Lo raro del caso es que solo con un arma de fuego lograron neutralizar a un completo sistema de seguridad alrededor de este empresario. La razón es que entre los custodios había uno colaborando con la banda. Esta persona es la que facilita la información al grupo delictivo. Son personas de nacionalidad ecuatoriana, los cuales no han tenido antecedentes. Informó José Morales. Los sospechosos merodeaban mercados, centros de abastos y locales comerciales de las ciudades de Ambato y en el norte de Quito en busca de su eventual víctima. Se hacían pasar por clientes y aprovechando las aglomeraciones y la primura del comercio, estafaban a la ciudadanía pasando los billetes falsos con la modalidad de cambiazo. Una vez que imprimen los billetes, tratan de ingresarlos al mercado, especialmente donde hay una gran cantidad de aglomeración. Esto es mercados, gasolineras, centros de abasto. La banda estaba integrada por seis hombres y dos mujeres, quienes aparentemente imprimían sus propios billetes de baja denominación para no levantar sospecha alguna al momento de la transacción ilícita. Esta operación está ligada a otras operaciones que la Policía Nacional ha venido haciendo tanto en el Carchi como aquí en Quito mismo y en otras provincias del Ecuador. En los siete allanamientos realizados por los uniformados, se pudo incautar los equipos tecnológicos y materia prima con la que los sujetos presumiblemente fabricaban la moneda falsa. Papel moneda que era traído desde Colombia, conjuntamente con los productos químicos que también se los traía del vecino país del norte. Según las autoridades, todos los detenidos cuentan con un historial criminal por varios delitos como tráfico de moneda, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, falsificación de moneda, entre otros. Informó Mauricio Sánchez. Dos personas extranjeras fueron detenidas por la Policía Nacional luego de que estos cometieran un robo a una ferretería en la ciudad de Cuenca. Las motos que regularmente utilizan para sus fechorías a veces son abandonadas o quemadas. Los dos detenidos en el robo de una ferretería ubicada en el sector sur de la capital Azuaya son extranjeros. Estos fueron apresados luego de que cometieran este acto delictivo. Los operativos desplegados en territorio logró ubicar la motocicleta, la cual fue robada a un mensajero que se encontraba llegando a esta ferretería. Estos ciudadanos actúan con violencia a través del uso de un arma de fuego. Varias evidencias de sus fechorías fueron encontradas en su poder, así como la moto que fue robada a un Deliver Automotor en el cual cometieron el atraco a la ferretería. Logrando la detención de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, estos ciudadanos tratan de ocultarse en dos domicilios en los cuales ocultan las vestimentas con las que participaron en el hecho delictivo. La policía continúa con el operativo para dar con otros delincuentes que formarían parte de un grupo que tenía en vilo a la comunidad Azuaya. Todos seguimos trabajando en la localización de otros dos sujetos que presuntamente se dan a la fuga, probablemente salieron ya de la provincia, pero estamos ya en coordinación con la policía judicial de diferentes provincias. Las motos son los vehículos más usados en este tipo de atracos, vehículos que muchas veces son quemados para no dejar huellas y no ser atrapados. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Tres personas, entre ellos un menor de edad, quienes presuntamente se dedicaban a saltar en el transporte público camuflados de vendedores informales, fueron detenidos durante operativos ejecutados por la Policía Nacional en las avenidas Simón Bolívar y General Rumiñahue. Con golosinas en mano y con la supuesta intención de venderlos en el transporte público, así sujetos subían a los buses que cubren las rutas sobre la autopista General Rumiñahue y avenida Simón Bolívar. Y van por cada uno de los haciendos entregando el producto y analizando a sus víctimas. Una vez que ya logran la confianza de los pasajeros, sacan los cuchillos y obviamente proceden a intimidarles y a sustraerles los objetos de valor. Fueron varias las denuncias ciudadanas reportadas que permitieron a la policía identificarlos y a través de dos operativos detenerlos. Es que a las doce y media del día logramos detener a uno de dos que se dedicaban a saltar en los buses y una hora más tarde en el mismo sitio logramos detener a dos personas más. Son tres personas de nacionalidad ecuatoriana, uno de ellos menor de edad, con antecedentes policiales por el mismo tema, por robo a personas. En su poder se encontraron varias evidencias. Armas blancas, cuchillos con los que intimidaban a los pasajeros y en las mochilas que se les encontró estaban los chocolates que supuestamente iban a vender, celulares que también hemos verificado y están reportados como robados. Según las autoridades, estos operativos se seguirán ejecutando en estos dos corredores viales. Sobre todo en esta parte donde tenemos la alerta que es en la autopista General Rumiñahue en la intersección con la avenida Simón Bolívar. Finalmente hacen un llamado a las cooperativas de transporte para que también puedan tomar medidas. El gremio del transporte debería organizarse y determinar estándares internos para definitivamente simplemente no permitirles subir, porque ahí se está cometiendo una doble infracción. Primero, dando oportunidad al comercio informal y otra que en base al comercio informal se están dando este tipo de delitos del robo a pasajeros en el transporte público. En Quito informó Adriana Rojas. El sector comercial se encuentra alarmado debido a que se ha visto seriamente afectado por la delincuencia. Vacunadores visitan bares y discotecas en Quito. La Policía Nacional se reunió con representantes de algunos gremios para encontrar soluciones. Escenas como estas las hemos visto en más de una ocasión. Uno se fue directo a la caja, los otros dos sometieron a los clientes. O en esta otra, con armas de fuego amenazaron al guardia de seguridad. Aprovechando que uno de los guardias bajó del vehículo, los malhechores los encañonaron. La situación es preocupante, dicen desde el sector comercial. Por eso se reunieron este jueves. La representante de bares y discotecas afirma que la delincuencia extorsiona a propietarios de negocios. Una compañera se ha puesto a llorar y todo y le han pedido mil dólares y tanto rogarles a los señores delincuentes, les han dado cien dólares. O pagas o pagas, le dijeron a una de las víctimas. Le han llamado frente a su local, en una moto dos señores. Desde los restaurantes también hay preocupación, pues afecta directamente a los consumidores. Hay en marcha un plan piloto, una estrategia de la mano con la policía. Y se están levantando lo que se llaman mapas de calor para saber cuáles son las principales preocupaciones. Toda la infraestructura de seguridad, quienes tenemos alarma, quienes tenemos monitoreo, quienes tenemos guardianía privada. Y por supuesto la policía estratégicamente toma las medidas de acorde al sector. La policía se está articulando con el sector comercial para enfrentar a la delincuencia. Por eso esta clase de reuniones, para buscar entre todos una solución. Más elementos policiales trabajarán en ciertas zonas de conflicto. Bueno, el día de ayer ya se presentaron 101 policías nuevos. Ellos nos vamos a fortalecer. Van a hacer un ingreso progresivo, direccionar los operativos a estos sectores conflictivos. Se prevé asimismo más motocicletas. Hay un ofrecimiento por parte del municipio de 122 motocicletas. Estuvimos en una reunión con el alcalde y esperamos que a mediados de este mes de noviembre ya se haga la entrega. Una lucha frontal contra la delincuencia que en los últimos meses del año se aprovecha más aún de sus víctimas. Informó Marilín Jaramillo. En Quito la inseguridad tiene a sus ciudadanos preocupados. Es la propia ciudadanía, así como expertos en el tema, quienes proponen alternativas para frenar la ola delincuenciar por la que atraviesa la capital. Llegar a casa es lo poco que tranquiliza a los capitalinos. Decimos eso porque mientras están en la calle dicen sentirse acechados. En el bus le meten la mano, en la calle le asaltan. Entonces no hay seguridad en ninguna parte. Como él son miles quienes tienen temor de los delincuentes. Aseguran estar indefensos. Uno no se percata pues que le están viendo, se saca el celular y, o sea, segundos y ya se llevan el teléfono. Ante estos hechos es la misma ciudadanía que en su desesperación ve otras opciones para combatir a los antisociales. La policía mismo que esté pendiente, suba al transporte, tal vez sin su uniforme, quizás haya eso, sea un poco de solución. Criterio nada descontextualizado y que es sustentado por un experto en esta rama. El trabajo debe hacerse en conjunto, uniendo esfuerzos. Para que su presencia encubierta de civiles pase desapercibido por los delincuentes. Y con esto también fortalecer unos grupos de fuerza de reacción que estén en las terminales norte y sur. Algo así como un ajedrez, pero real. Donde las autoridades se ven obligadas a estar un paso adelante. De lo contrario, las consecuencias están a la vista. Lo que intentan decirnos ya en palabras de la ciudadanía es que los delincuentes se encuentran en evolución constante. Y que de no actuar con métodos más eficientes para combatir la inseguridad, no solamente que esta continuará, sino que aumentará. Estadísticas a octubre, según Market, muestran que con un 58%, la principal preocupación de los quiteños es la inseguridad. Y como no, sí hay ejemplos de situaciones criminales demasiado evidentes. Los delincuentes, el momento que ellos perciben, se dan cuenta de que están realizando un operativo. Entonces ya se comunican con el resto de la banda y les dan la alerta de que no vayan por allá. Entonces se trasladan, migran hacia otras estaciones y cometen las mismas fechorías y por eso es que no se pueden neutralizar. Hechos reales que necesitan de ejecución de planes nuevos y ambiciosos. Que más allá de inversión, aseguran, son de puro sentido común. Informó Javier Rosero. Gracias amigos por su sintonía. Varios asaltos a bordo de motocicletas quedaron grabados en cámaras de seguridad de conjuntos habitacionales en Calderón, esto en el norte de Quito. Los moradores denuncian que la creciente ola delictiva se ha vuelto insostenible y demandan mayor presencia policial. Eran pasadas las 11 de la mañana y la delincuencia sorprendió a una mujer con su pequeña hija. Cuando se disponían a tomar un taxi en la puerta misma del conjunto habitacional en donde viven. Hasta esperar que venga el taxi se puede evidenciar en el video que viene una moto del lado sur, se para un poquito más adelante de la puerta principal del conjunto, se baja un señor, le pasa rancheando el celular, se sube a la moto y se van. Ocurrió en Calderón al norte de Quito, a pocas cuadras de este hecho, 5 y media de la mañana, las cámaras de seguridad de otro conjunto habitacional captaron como tres sujetos en dos motocicletas atacan a una transeúnte. Le arranchan el celular y se sube a la moto y se van. En el mismo perímetro, de igual forma, dos motocicletas, esta vez con cuatro sujetos a bordo, interceptan a dos personas que caminaban por la acera y otras dos que realizaban ejercicios. Lamentables hechos que según los moradores se reportan a diario y los tiene aterrados. Se ve constantemente rondando por el sector motos y autos que pasan viendo si están, no están, si hay guardia, no hay guardia. Eso sin contar con los robos a viviendas. A Ana, a quien la llamaremos así para proteger su identidad, le sustrajeron varias pertenencias mientras dormía con su familia. Dos personas ingresaron por la puerta principal como dueños, ingresaron a la casa, nos viraron las cámaras y se robaron el plasma y el play. Estuvieron como 15 minutos de aquí adentro mientras nosotros dormíamos. Aseguran que la presencia policial sería casi nula. La policía no viene, pasa, pero ellos pasan creo que ya para algún lugar que le llamaron, solo se les escucha pasar, pero de ahí que ronden de noche o prendan la sirena o algo, no se escucha. No hay patrullajes de eso que como administración, como conjunto, nosotros hemos solicitado el tema de los botones de pánico aquí en el conjunto. Se solicitó un simulacro con el tema de la policía y ellos nos indicaron que no nos pueden asistir porque no es verdad, que no nos pueden dar un tiempo aproximado de llegada porque no saben que cuando aquí vayan a robar ellos estén bien lejos y no alcancen a llegar en el tiempo que ellos nos den. Por ello y más hacen un llamado a las autoridades competentes. Los botones de pánico, las alarmas y que sí pasen rondando y prendiendo su sirena que eso también ahuyenta a los ladrones. En Quito informó Adriana Rojas. Amigos, vamos hacia ese sector, hacia el sector de Calderón. Ahí está nuestra compañera Adriana Rojas con un informe completo sobre estos constantes robos y asaltos que vive la comunidad. Adri, muy buenos días, cuéntanos por favor, veo también a tus espaldas que sería bueno pedir a Emaseo que recoja la basura, incluso ya llegan los perritos a desperdigarla. Y mayores problemas en una ciudad que ya tiene muchos conflictos por el momento. Así es, Sophie, amigos televidentes. Justo los vecinos en la mañana nos solicitaban que por favor hagamos la petición de este contenedor de basura que siempre es un verdadero problema. Y para que las autoridades, sobre todo de Emaseo, no se pierda, es la calle Cacha. En esta avenida existen gran cantidad de conjuntos habitacionales y lamentablemente la mayoría ha captado incidentes como vimos en la nota. Nosotros estuvimos en la mañana recogiendo los testimonios o en los videos, pero después de que nos fuimos ya se registró un nuevo accidente según lo que me decían los vecinos. A las tres de la tarde en un automóvil concho de vino, un joven lamentablemente a unas pocas cuadras fue asaltado. Y esto es el pan de cada día, me decían los vecinos. Todos los días se registran asaltos. Vecino, buenos días. Buenos días, Adriana. Claro, es intransitable para nosotros como propietarios el poder salir con seguridad. Hoy por hoy se está viendo que dos motos con dos ocupantes en cada moto vienen, nos asaltan. No importa la hora, la mañana, el mediodía, la tarde, la noche. Los estudiantes del colegio de aquí al frente también corren peligro. Nosotros al salir a recibir a nuestros hijos del colegio no podemos salir tranquilos porque así mismo pasan. La gente se para, hay campaneros. Recientemente todos los días hay asaltos justamente aquí en la esquina de la avenida Cacha, señores. Es imposible. Hago un llamado al Ministerio del Interior, a la Presidencia, a la Policía, al ECO-911. O sea, algo tenemos que hacer. Nosotros no podemos ni debemos aguantar este tipo de inseguridades en nuestro barrio. El temor es que están armados muchas veces o están con un arma de fuego o con una arma blanca. Efectivamente, arma de fuego, arma blanca y no solo es uno. Son dos, como les estoy diciendo, son dos motos, cuatro personas. Nosotros nos sentimos impacientes e incompetentes al hecho de que no sabemos cómo más defendernos. Nosotros como vecinos salimos con palos, salimos con machetes, pues ya en el punto de que ya no se puede más salir solo así no se puede. Y lamentable porque a pocos pasos de aquí se encuentra una unidad educativa y precisamente uno de los representantes está aquí. La preocupación vecino es la seguridad de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes. Muy buenos días. En efecto, como usted dice, la preocupación, con mayor preocupación, diríamos así, es de los estudiantes. Indefensos, muchos se van solos caminando, pero nos ha tocado hacer guardias de rondas para que los estudiantes tengan seguridad. Esto, lastimosamente, es un problema no creo que solo de la ciudad de este barrio, sino del país. Pero hoy, a partir, hoy lo que estamos viviendo es algo nunca visto en el país, nunca visto en la ciudad, nunca visto en este barrio, que ha sido un barrio familiar, comunitario. Lastimosamente hoy no podemos salir, no podemos estar nosotros seguros, ni dentro de la institución hemos tenido que reforzar con guardianía las 24 horas para dar seguridad a los estudiantes. Tenemos que salir a hacer rondas para dar seguridad a la avenida y al desalojo de los estudiantes. ¿A quiénes roban? La semana anterior, a las 3 de la tarde, les robaron a unos estudiantes aquí, y lo que primero van es al celular, a ver las mochilas. Acá atrás, un estudiante que iba con su familia, les asaltan ahí a la madre de familia. Pero aquí, lastimosamente, estamos solos, las autoridades no toman cartas en el asunto, más han dedicado en este proceso político a hacer ofertas de campaña. Esperemos que la seguridad sea lo principal, que algún candidato venga y nos ofrezca seguridad. Pero a nadie le escuchamos decir nada, escuchamos decir otras cosas, pero de seguridad. Lastimosamente, como dicen los vecinos, estamos totalmente abandonados. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. Hace pocos minutos vimos el patrullero, el vecino, hasta se sorprendió que ha pasado. Claro, indudablemente, gracias. Vea, ese patrullero pasó y se le dijo que pare, ni siquiera paró, así hubiese pasado alguna cosa. Lamentablemente, así vivimos aquí, en este barrio. Y es como yo le decía a usted, señorita periodista, le pedimos de favor, sí, a las autoridades, que nos coloquen un ojo de águila aquí en la esquina, que a eso sería buenísimo para que nos controlen. Por lo menos que vean un ojo de águila ahí y tengan miedo y digan que le están grabando, aunque de repente ni eso vale. Muchísimas gracias, vecino. Es lamentable la situación, como lo decía, son varios conjuntos y sería un punto estratégico. Yo tengo entendido que el EQ911 va a ser una compra importante para alrededor de 600 cámaras para el Distrito Metropolitano de Quito, según una entrevista que tuvimos la semana pasada. Y sería importante que se tome en cuenta este sector, porque la verdad se ha convertido en un lugar sumamente inseguro. Y escuchamos al vecino como los estudiantes, los padres de familia, personas adultas mayores son asaltadas todos los días y a cualquier hora. Así que, Sofi, también esperamos la respuesta por parte de la Policía Nacional, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer en coordinación con todos los conjuntos, porque aquí están los representantes de varios de los habitacionales de este punto. Así es, Adri, y también que cuando pase un patrullero muestre importancia para la comunidad, que le gusta su trabajo, que le gusta resguardar a la comunidad y no que pase corriendo, porque si no, de nada vale también. Es importante también señalar que el alcalde ayer en una entrevista dijo que se van a rehabilitar 23 UPCs hasta finales del año. El objetivo es rehabilitar a los cerca de 50 unidades de policía comunitaria que al parecer en Quito no funcionan hasta el primer trimestre del próximo año. Esperemos también se puedan apresurar todas las compras del material que se necesita para que toda la comunidad tenga mayor resguardo. Y ahora de inmediato, desde el norte, nos vamos ahora hacia el sur de la ciudad. Ahí se encuentra nuestra compañera Priscila Cadena, porque la comunidad necesita la reparación de los semáforos. Así que, Pris, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Gracias, Sofía. Amigos, buenos días. Así es, son semáforos dañados que complican aún más la movilidad. Acá del sector de San Bartol, al sur de la ciudad, estamos entre las calles Teodoro Gómez de la Torre y Manglar Alto. Aquí es el principal problema. Como ustedes van a ver en imágenes, pues no está funcionando el sistema de regulación de tránsito. Esto ha ocasionado accidentes acá en este punto, pero también representa un peligro para los peatones y los conductores. Mi vecino, muy buenos días. Este no es un problema que ustedes me decían nuevo, sino que es un problema recurrente en su barrio. Así es, señorita. Desde mucho tiempo no funcionan los semáforos, la luz eléctrica igual. Hay mucha delincuencia aquí, como usted puede ver en esta parte de aquí de la línea que es botado. Ahí se alojan los delincuentes y todos los días, toda una vida hemos sufrido de estos dos, digamos, acontecimientos que es de los semáforos que hay mucho accidente y lo mismo de los muchos asaltos aquí a los vecinos. Bien, vecino. Muchísimas gracias. Estamos muy cerca de dos instituciones educativas, también del hospital y Esquitosur. Complicado para los vecinos hacer el cruce de vías. También estamos muy cerca de la avenida Maldonado. Vecino, muy buenos días. Buenos días. Primeramente, agradecerles por la apertura que nos dan ustedes del Canal 5. Como explicaba aquí, los semáforos en estas intersecciones es bastante notable porque en horas pico es el tráfico terrible. Hay dos instituciones, la TESPA de aquí y el Colegio Sucre. Que salen a la salida de los estudiantes y los buses que vienen a dejar, las busetas a los estudiantes también. O sea, tienen problemas en esta intersección y como usted puede ver, ahorita en horas pico son bastante la intersección porque vienen también buses de lado a lado y ahí puede haber bastantes accidentes. Esperemos que nos ayuden con esto porque más abajo tenemos otro semáforo que también está dañado. Bien, gracias vecino. Bueno, también es complicado para los peatones hacer el cruce de vías. Son alrededor de cuatro intersecciones que se encuentran aquí y no está funcionando este sistema de tránsito. Mi vecina, muy buenos días. Sí, muchas gracias por la apertura. Sí, lo que pasa es que mire, los niños no pueden ni cruzar, mire aquí los carros y realmente esto en horas pico se vuelve muy, muy, muy complicado. Y más que todo los chicos cuando salen del colegio, de las escuelas salen corriendo y le da miedo que les pase algo porque ellos no tienen, o sea, no tienen esa noción de peligro porque salen corriendo, entre ellos se persiguen. Y si realmente el otro día aquí el muchachito que está por allá, ahí casi le coge el carro. Entonces, sí es bastante necesario el semáforo este, el de acá abajo igual, o sea, no, no funciona. Y necesitamos más por los chicos para evitar accidentes más que todo. Vecina, sobre todo en horas pico porque estas son vías de alto flujo vehicular. Miren ustedes, ahí los conductores igual están confundidos, no saben si seguir su paso o también mirar pues a su derecha o a su izquierda. Esto es importante también porque en esta vía que es la Teodoro Gómez de la Torre existen reductores de velocidad, pero no son suficientes, por eso les colocaron los semáforos vecinos. Sí, pero no respetan, hay carros que pasan a toda igual, los chicos tienen que correr, la gente tiene que correr, hay personas de tercera edad igual que necesitan cruzar y tienen que apurarse porque miren, ahí bajan así a pesar de que hay rompevelocidades, pero no respetan. Bajan a toda y toca uno correr igual, por cuidado mismo, miren cómo pasan, ve, a carrera pasan, o sea, no, no, no tienen un poquito de cuidado y realmente necesitamos los semáforos. Vecinos, ustedes ya han solicitado a la empresa correspondiente municipal que les realicen esta reparación urgente, inmediata, porque es necesario acá en su barrio, ¿qué les dicen? Eh, que se hizo la denuncia, pero no, hasta ahorita ya llevan algunos meses que no nos vienen a hacer la solución de este tipo de desperfectos que tienen los semáforos. Entonces, gracias a ustedes, esperemos que haga oídos a la empresa que le corresponde y nos ayuden haciendo funcionar estos semáforos. Gracias, mi vecino, muy amables ustedes por confiar en nuestro noticiero. Son los daños en los semáforos, estamos en el sector de San Bartolo, al sur de la ciudad, entre las calles Teodoro Gómez de la Torro y Manglar Alto. Hacemos este llamado también a las entidades municipales a que pongan orden acá en este sector, sobre todo por seguridad de nuestros vecinos. Sophie, seguimos contigo, muy buenos días. Buenos días, Pris, muchas gracias. Y también tomando en cuenta que es una vía alterna a la avenida Maldonado y está a dos cuadras más o menos del hospital y es del sur. La carga vehicular que hay ahí es inmensa. Ustedes veían hace pocos minutos cuando Pris nos relataba la situación, como también estridentes pitos, problemas también con los motociclistas. Así que esperemos pronto tengamos buenas noticias por parte del cabildo quiteño que ya solucionó ese problema. Continuamos también presentando otra de sus denuncias. Tres fugas de agua se han formado en la avenida García Moreno, vía principal del barrio San José de Cocotó, en el norte de Quito. Los moradores solicitan la intervención urgente. Las fugas de agua en las calles preocupan a los vecinos de distintos barrios de la capital. En nuestro recorrido por San José de Cocotó, constatamos en la avenida García Moreno tres puntos por donde se desperdicia el líquido vital. Es un peligro, es un riesgo. Es el desperdicio del líquido vital, usted como ve, más parece un riachuelo ya. ¿Desperdicia, no? Sí, bastante, es bastante, es un desperdicio total. Los moradores de este barrio ubicado en Llano Chico, norte de Quito, lamentan que las fugas de agua no han sido atendidas a tiempo, porque la filtración de líquido está pasando factura a la vía principal. La presencia de todos los equipos del municipio en sí, empresa pública de agua potable, de la energía eléctrica, es igual, no se presenta. Los vehículos caen en los baches y eso también afecta a las tuberías bajo tierra, explica una vecina. También se han registrado cierres viales por los accidentes de tránsito. Suben y bajan camionetas, camiones pesados, entonces debido a ese peso revientan las tuberías. Las tuberías, me imagino, no están hechas para este tipo de vía. Dicen que solicitaron a la empresa de agua potable el cambio de tuberías para que la vía sea intervenida en el plan de rehabilitación del municipio, lo cual no se cumplió. El adoquinado aproximadamente tiene un año, un poco más. Antes de eso pedimos el cambio de tubería, pero caso omiso. Esperan una pronta intervención, porque son litros y litros de agua que se pierden y si pasa más tiempo podría haber mayores afectaciones. Informó Priscila Cadena. Gracias por su sintonía, amigos. Según la Dirección de Aviación Civil, hasta el momento han llegado más de 110 aviones al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde se ha ampliado la capacidad para la ubicación de 400 aeronaves. Los hinchas del Flamengo y el Atlético Paranaense llegan en familia y en grupo de amigos para la final de la Copa Libertadores. El grueso de las torcidas empieza a llegar con el paso de los días y la inminente hora cero. Familia es familia. Hasta que el fútbol lo separe. 2 a 0 Flamengo. Ah, Flamengo lo va a ganar. ¿Goles de quién? Arrascaeta y Gabigón. Ah, y es que a falar. ¿Usted dice que no? Es claro que no va a ganar. ¿Qué va a ganar es Huracán? Ah, me gusta mucho el 2 a 0. Pero para el otro lado, con goles de Pablo de Canovio. La mecha de la Copa Libertadores no se apaga y en el aeropuerto no solo se discute si en el mismo grupo hay dos camisetas. ¿Cuánto va a quedar finalmente el marcador? ¿Le ganan o no? ¿Tienen la tercera copa? Vamos a ganar nuevamente. Vamos a ganar. 3-0. Vamos a ganar. 3-0. Gabigón. 2 de Pedro. Es Arrascaeta. No, po. 2 de Pedro y Gabigón. No, ah, oba, oba. Sí, respeto con lo otro. Este jueves se restringió el ingreso al área internacional. Solo un familiar o acompañante por pasajero en la DAC informan que hasta hoy han llegado 110 vuelos. Es decir, llegarían a 150. 150, pero nosotros nos hemos preparado para recibir a 400 aviones y se tienen los aeropuertos alternos de Salinas, Manta, Latacunga, Quito y Cuenca. Y la euforia incontenible, ellos advierten que habrá un estallido social. Una invasión en Guayaquil. Ustedes no saben lo que es Flamengo, la grandeza de Flamengo. Ahora ustedes lo van a conocer. Una invasión de alegría. Una invasión de alegría, explosión de todo. Zumba la zamba en el puerto, bajo una paleta multitudinaria, la gasolina del pueblo. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. La Policía Nacional y la ATM tienen listos los controles y operativos a ejecutarse en la final de la Copa Libertadores. La tarde de este sábado en el Estadio Monumental. Las autoridades anunciaron que la avenida Barcelona será peatonal desde las 22 horas de este viernes. Se acerca la hora cero. El Estadio Monumental será el epicentro del evento internacional que pone a Guayaquil en los ojos del continente. El día sábado 29 se tiene planificado que a las 6 horas será un registro del estadio con 200 policías. Luego de 10 a 11 de la mañana se desplegarán tres filtros en el estadio con 2.300 uniformados más. Todos estarán atentos y concentrados porque a las 15 horas iniciará el encuentro. Este terminará a las 17 horas y la premiación se estima que culmina a las 19 horas. Hay que poner en consideración también que los operativos de ciudad no es que han parado. Tenemos 8.440 servidores policiales destacados en los 12 distritos que maneja la zona 8. Sumados a estos 1.500 servidores policiales que vinieron conjuntamente con personal de la HUMO, específicamente el encuentro deportivo. En cuanto al tema de circulación vehicular, la avenida Barcelona será peatonal desde las 22 horas de ese viernes. Mientras que el sábado los hinchas del Flamengo harán base cerca de la policía judicial en la avenida Rodríguez Bonin. Y caminarán hacia el estadio pasando dos filtros o controles hasta llegar a la General Sur del estadio. Y los seguidores del Paranaense saldrán del parque de la Ciudadela Ferroviaria, avanzarán por la avenida Barcelona y se encontrarán también con dos controles y llegarán hasta la General Norte. El acceso al túnel San Eduardo va a estar totalmente cerrado al tránsito vehicular. El puente Patria que desemboca en la avenida Barcelona también va a estar cerrado al tránsito vehicular. No se va a permitir el parqueo de vehículos particulares en el contorno del estadio. Y si se hablar de restricciones para los aficionados o quienes tienen listas las entradas para ver la final de la Libertadores. Los prohibidos, en especial lo que es alcohol, pirotecnia, paraguas, que es lo que más comúnmente requisamos en estos eventos deportivos, correas con hebillas gruesas. Asimismo se informó que aún se desconoce si llegarán a la ciudad decenas de buses con hinchas de ambos equipos brasileños. No han llegado aquí a Guayaquil ningún tipo de bus. Lógicamente nosotros tenemos personal ATM en los dos sitios que están en punto de encuentro. Y solo piden colaboración a los aficionados para que la fiesta deportiva se desarrolle sin novedades, informó Charlie Pisa. Es momento de un corte comercial, amigos, al regresar. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre las dos preguntas que planteó el gobierno relacionadas a la competencia del Consejo de Participación Ciudadana. Regresó la promo de Lava Todo. Encuentra en el interior de tus productos miles de fichas premiadas y gana al instante hasta mil dólares. Son más de cincuenta mil dólares en premios. Además, junta dos empaques vacíos y canjea gratis un lavavajillas en crema Lava Todo. Porque con Lava Todo... Por mi trabajo paso muchas horas sentado y no me permiten mucha actividad física. Esto me provocó hemorroides. El ardor, dolor y la comezón eran muy incómodos. Tomé Nixon y encontré alivio. Nixon se absorbe a nivel digestivo y llega a través de la sangre al verdadero lugar del problema, aliviando los síntomas de las hemorroides. Cumplí con el tratamiento y hoy me siento mucho mejor. Nixon, alivio eficaz de las hemorroides. ¿Qué es este lugar? El cementerio de mascotas. George. Nadie sabe qué es ese lugar. Pero sí hay algo en ese bosque que trae las cosas de vuelta. George. ¡Guy! A veces la muerte es mejor. Cementerio maldito. Este domingo, 18 horas 30 por TBC. No podemos crear ni destruir la energía, solo transformarla. En pasión. En magia. En boles. Más energía de tu sabor favorito. En su nueva presentación. 650 mililitros a tan solo 80 centavos. Bols, patrocinador oficial del Paris Saint Germain. Hoy mi hijo un desastre hizo, votó los huevos al piso. La comida ya llegó, la pizza al suelo cayó y el trapo muy sucio quedó. Pero la toalla, familia, colcha más un salvo. Las risas y el amor son más fuertes. Familia. ¿Fatish Shaker Gizade? Sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Espere! Esto sucede. La resolución de la corte. Vine a tu casa por mi hijo. Él no es tu hijo. ¡Idiota! ¡No, déjalo! ¿Dónde crees que vas? Me robaste a mi hijo y ahora nunca lo volverás a ver. Volver a amar. Hoy, 13 horas por TBC. Lo que me pasó ayer, para mí fue un descubrimiento. Descubrimiento. Mucha gente ya descubrió que Ex Raydol, además del dolor de cabeza, alivia el dolor de garganta. Me dolía mucho la cabeza. Y tomé Ex Raydol. El dolor de cabeza se alivió, pero lo que más me sorprendió es que también me alivió un dolor de garganta que tenía. Nuevo Ex Raydol. Su fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína actúa rápidamente sobre dolores severos hasta por 12 horas. El Raydol me alivió dos dolores. Alivia más de un dolor con Ex Raydol. Uno para todos los dolores. Nunca había tenido caspa. Entré a un trabajo estresante y ¡pum! Se me desató. Empecé a ver puntos blancos en mi cabeza y la comezón constante. Mi especialista me dijo que necesitaba un shampoo medicado. Y me recomendó Medicaz porque su fórmula ayuda a eliminar el hongo de la caspa. Desde los primeros días disminuyó la comezón y los puntos blancos. Hoy no ha regresado a la caspa y mi cabello se ve más sano. Tengo caspa. Voy a la farmacia y encuentro Medicaz. El poder y la tragedia. No van a ver un solo peso de la herencia. Las máscaras que caen. ¿Desde cuándo me diste la cara, Julieta? Juan, déjame explicarte. La traición. No vuelvas a llamar traidor. Porque la próxima vez... ...te naño. Y una dura prueba para el amor. Estoy enamorada de Juan. Entonces no me suaves. Ay, yo no sé si pasamos contra todos, Juan. ¿Qué podemos si estamos juntos? La herencia. Un legado de amor. Gran estreno el lunes 7 de noviembre a las 14 horas por TBC. Como te gusta. Tus ganas. Tu sudor. Esa energía para probar que lo puedes. Todo. Por ti. Por tus hijos. Ese esfuerzo para estar saludable. Ese poder para proteger a todos. Ese minuto más. Ese kilómetro más. Hidrátalo con Spor8. Porque tu esfuerzo vale. Titulares de Dene Comercio del 28 de octubre. La Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para que el gobierno incluya en la consulta popular. Dos nuevas preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Los productores ganaderos de la zona cercana al Cotopaxi están preocupados ante la falta de planes de contingencia frente a una eventual erupción del volcán. Con el comercio. Estás bien informado. Encuéntralo en tu punto de confianza. Este miércoles. El Juventus italiano buscará la ansiada clasificación ante el equipo más fuerte de su grupo. El PSG de Lionel Messi. A las 17 horas por TBC. Este encuentro es presentado por Enjoy Responsibly y Lace, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.